¿Un jugador de la selección mexicana que te caiga mal? Chino Huerta ¿Por qué? Por hablador Chino Huerta ¿A ti? ¿Un jugador de la selección que te caiga mal? Chino Huerta ¿Qué? Todo ¿Algún motivo en especial? Por agrandados que son, no han ganado nada Eh... la verdad Chino Huerta ¿Por qué? Por los penales Por bocón, por jetón ¿Su máscara qué significa? Que también tenemos Máscara para enfrentar a México Por demeritar, por demeritar ¿Chino Huerta? Chino Huerta Habló mal, habló mal de nuestro país Entonces, eso es no resaltante Se engrandecen ¿No están en México? ¿Nunca las lindas de México? Nunca, nunca y nunca saldrá No como aquí, como recuerdan al cocherito Así tiene que ser Así tiene que ser la voz autorizada de Huerta Pero no, no sale de ahí de la liga mediocre ¿A mí? Sí, la verdad que no Fueron jugadores No, no sale de la liga mediocre A mí me dejó No sale de la liga mediocre No sale de la liga mediocre Gracias.